Muy buen día para don Cristian Cabrera Y debo insistir en este tema porque es mucho dinero Dinero nuestro Que el gobierno explicara a donde fueron los 28.600 millones de pesos Que no llegaron a obras públicas del contrato de Rodón Donde están esos dineros Esos cuartos donde andan Estamos hablando de 28.600 millones de pesos Eso es más de la mitad incluso de lo que Rodón Liquidó a República Dominicana como parte de la extensión del acuerdo Solo obras públicas recibió 15.352 millones de pesos Que los ha bien invertido Porque ese dinero, hay que decirlo, está siendo ejecutado En el túnel que se está haciendo ahí en la Isabela Aguiar Y se está trabajando en la República de Colombia Ahora, con la otra parte del dinero Se supone que se iba a hacer el puente que conectaba A Santo Domingo Norte desde el Distrito Nacional Un puente paralelo al Francisco Al Jacinto Peinado Y se iba a hacer el puente flotante Se iba a cambiar esa estructura de puente flotante Por una estructura real de costos Estamos hablando de que ese dinero no ha vuelto a aparecer No se sabe dónde está Se habla de que Presidencia tuvo una parte Se habla de que otras instituciones Pero no hay una explicación real de fondo sobre ese dinero Y es un dinero que Evidentemente a la población dominicana debe preocuparle Porque de hecho es más de la mitad del monto total De ese acuerdo de Rodon Que implicaba unos 43.952 millones de pesos Al cambio de ese momento Unos 775 millones de dólares Bueno Vamos a seguir hablando de combustibles Porque el asfalto es combustible, ¿verdad? Y ya cerrando el año República Dominicana se entiende Un espacio tranquilo en materia de combustibles Porque nosotros hemos tenido una estabilidad En esa materia Ahora, es una estabilidad artificial Y de hecho Que incumple con lo que el propio gobierno había definido En 2021 cuando se planteó Subsidiar entre 85 y 115 dólares el barril Un margen de 15 dólares A partir de los 100 Hacia arriba o hacia abajo Y frisar allí los combustibles Si superaba el monto Pues se importaba Y se traspasaba el precio a los dominicanos Sin el impuesto ad valorem Y si bajaba el monto Pues entonces se aplicaba También en esa misma dimensión Yo quisiera que escucháramos Las palabras del presidente de la república En su declaración Ante el Congreso Nacional El 27 de febrero del año 2021 Al referirse a este tema Sobre todo a una iniciativa De ley de hidrocarburos Que el Poder Ejecutivo En ese momento depositaba Adelante Señor Natanael Del 16 de agosto Hasta la fecha El precio del petróleo Ha aumentado En más de un 45% Pues para nuestra llegada Al gobierno Se cotizaba En 42.34 dólares El barril Y en este mes de febrero Llega a estar A 63 dólares El barril Con el gas licuado De petróleo El aumento Es aún más grande De hasta un 79% El gobierno Solo en estos dos meses De enero y febrero Para paliar estos incrementos Y a través de los mecanismos Que le permite la ley Ha tenido que asumir Unos costes De casi mil millones de pesos Oportuno es anunciarle Al pueblo dominicano Que en las próximas semanas Estaremos introduciendo Un proyecto de ley Para la revisión De la ley de hidrocarburos 112-00 Con el objetivo De revisar La estructura de costos Y lo relacionado A la fijación actual De los precios de combustible Bueno, eso fue en febrero Del año 2021 Escucharon bien Escucharon bien Que en unas semanas Depositaría el proyecto Bueno, esas semanas Se terminaron siendo 52 Aproximadamente Que es lo que duró un año Y fue el 28 de febrero Del año 2022 Cuando se depositó El proyecto De modificación A la ley de hidrocarburos Que por cierto Es uno de los Tres proyectos Que el Poder Ejecutivo Ha depositado Y que, oh sorpresa No se ha aprobado Me gustaría saber Cuáles intereses De alguna forma Inducen A que República Dominicana Todavía no cuente Con una reforma Una actualización A la ley de hidrocarburos Que por cierto Se supone Está El Estado Dominicano Llamado A Empujarla ¿Qué ha pasado? Cuatro años después Esa ley no ha sido Ni siquiera conocida En el Congreso Nacional Y el Presidente De la República Tiene En eso Una incidencia importante Porque Indiscutiblemente Como líder Del Partido Revolucionario Moderno Es allí Donde está Donde reposa La autoridad Para el conocimiento O no de este proyecto Ahora ¿Cuál es el tema mayor? Se supone Que La República Dominicana A esta altura del camino Hace rato Debía pagar Mucho menos Por combustibles Y se suponía Que eso debía ser Porque nosotros Para que tengamos un ejemplo En 2000 Escuche bien En 2024 Nosotros no hemos tenido Una variación Por encima De los 87 dólares El barril Que fue un pico Que se produjo Entre Finales de abril Y principios de mayo Del año 2024 Desde entonces República Dominicana Nunca ha pagado Más de ese Más de los 80 dólares Por barril Lo que implica Indiscutiblemente Que esa estabilidad Que se ha reflejado En el mercado internacional En el West Texas Index Que es el Es el El valor de referencia Que se utiliza En República Dominicana WTI Ese es El combustible Que nosotros Utilizamos de referencia Y que por tanto Al mantenerse En ese nivel Nosotros deberíamos Estar pagando Cerca de 250 O 260 pesos Cada galón De gasolina Premium Hoy estamos pagando Más de 30 pesos Por encima Por galón En ese combustible Entonces Lamentablemente El gobierno Dominicano Ha estafado al pueblo En esa dirección Y vendrán a decir Es que el gobierno Está subsidiando Los combustibles Como cada semana Se publica A partir de las Informaciones que presenta El Ministerio de Industria Comercio Bueno pero esa no fue La palabra del presidente En un momento determinado La demagogia utilizada En aquel entonces Se implicaba Que no existía Un subsidio De esa manera Y ni hablar De la formulita Que yo creo que es Un tema bastante Batido Y debatido En el ambiente Entonces Yo creo que el gobierno Tiene que volver A su legalidad Y acercar Las cifras El pago Que ejercía El dominicano Por los combustibles A los montos Que en gobiernos Anteriores Cuando el barril Estaba a 67 68 70 dólares El dominicano Pagaba por el consumo De combustible Que era mucho menor Al que en la actualidad Se presenta Y que por tanto Significa un costo De bolsillo Mucho mayor A los dominicanos Que día tras día Consumen combustibles En un tránsito Agotador En una forma Bastante contundente Y que En el esquema Actual Los gobiernos Les rehúyen A ese aspecto Ojalá Ojalá Que el Ministerio De Industria Y Comercio Cumpla con la palabra Del presidente Y haga valer Los combustibles Lo que en el mercado Internacional Nos cuesta Cambio y fuera Estaba a 160 Ojalá Estaba a 160 Ojalá Estaba a 160